¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que sí. ¿Cuánto habéis trabajado para conseguir esto? Bueno, llevamos trabajando toda la temporada bastante. No hemos parado de entrenar. Nos hubiera gustado un poco más entrenar, pero no ha podido ser. Por el tiempo no nos ha estado acompañando toda la pretemporada, con tantas lluvias. No llueve a gusto de todos, como dices, ¿no? Claro, claro. En este deporte la lluvia no nos acompaña. Hemos tenido que cambiar lo que es la velocidad por el off-road. Pues hacer más bien motocross y tal, por seguir entrenando algo. Y prácticamente llegamos casi sin entrenamiento a las primeras carreras de velocidad. A ver, cuéntanos el calendario, porque ya lleváis tres, si no me he equivocado. Sí, llevamos tres. Empezamos en... La primera fue en Burgos, hace cuestión de un mes. Que ahí la mala suerte nos persigue. Sí, sí. Empezamos bien, llegamos muy fuertes. Ya el sábado en los libres estábamos en unos tiempos muy buenos. Teníamos muy buenas perspectivas, la verdad que sí. Pero luego ya el domingo en los cronos el motor había bajado de rendimiento. Y bueno, ya nos machacó un poco la mala suerte. El motor no corría. Luego cuando se verificó estábamos a dos caballos menos que los rivales. Y bueno, nos clasificamos quinto en parrilla. Y esa fue la salida. Hacemos la salida, tenemos una rotura de un soporte del cadenao. El cadenao se cae para abajo en la vuelta de calentamiento. Y la salida la estorbó en el pedal del cambio. No podía meter primera, tuvo que salir en tercera. De quinto se colocó el quince aproximadamente y tocó remontar. Y bueno, al final acabó creo que octavo por ahí con el cadenón suelto. O sea, no se retiró, no se dio por vencido. Digo, no, yo salgo así, no puedo meter la marcha. Bueno, pues ya está. El cadenón me estorba, acabamos la carrera como sea, sí o sí. Y al final, bueno, octavo. Más vale un octavo que no acabar. ¿Se pasa mal cuando no tienes... A ver, estos fallos al final no son tuyos porque no es una caída. Es de la moto que se te caen encadenados. Encadenado. Encadenado. Que, pues, ¿sufriste mucho durante esa carrera o dijiste, vamos pa'lante que yo voy a acabar? Pues sí, sufrí un poco porque tenía miedo que... Sí, mira, ven, tu padre ya estaba bien aquí, te ponen el micro al lado, venga, va. A ver, sufrí un poco porque, digo, como si se me cae más el cadenado, pues me puedo caer. Y entonces, pues, iba un poco con miedo, pero luego ya, pues, tocaba remontar y por eso. Bueno, pero está muy bien. Si acabaste octavo clasificado con todos esos problemas que tuviste, está muy bien, ¿no? Segunda carrera, Fernando. Bueno, segunda carrera, esa fue directamente la carrera y el fin de semana de locura, de locura. Nos comunican a cinco días antes de que tenemos que ir a... eso no estaba programado en el calendario, ¿no? Pero bueno, salió así. Tenemos que ir al circuito del Mundial de Chester, cinco días antes, a correr. Habían llegado ya los motores nuevos para todo el mundo, son unos motores ya de 250 con más potencia y querían, bueno, el promotor que directamente, pues, estos motores, pues, eso, correr allí todos los pilotos con ellos. Ya estrenar allí motores nuevos, todos ya. Bueno, llegamos con los motores nuevos, empezamos a hacer los libres, empezamos a verificar las potencias de todos los motores y, de nuevo, pues, otra vez nos llevamos una sorpresa, que el motor nuevo va a ser todos iguales. En nuestro estábamos igual a un caballo, incluso dos caballos, podía haber diferencia respecto a los rivales. Entonces, estuvimos trabajando con el motor todo el día, intentándolo suavizar, intentándolo ajustar, para intentar sacarle ese caballito y medio que nos hacía falta y ganar los 10 kilómetros hora de punta que necesitábamos y no, no pudo ser, no pudo ser. Era cambiar otro motor, pero no daba tiempo y nada, decidimos, pues, salir a carrera así y a los cronos. Aún así, pues, se pudo, aunque el motor corría bastante menos, se clasificó tercero en parrilla. Muy bien, muy contento, muy orgulloso. Y, joder, no sabemos de dónde había sacado esos tiempos con el motor así, lo corré. ¿Y dónde lo sacaste, David? En las curvas y frenando. Más tarde, ¿no?, que los rivales, ¿no? Es que, ¿ves? Es que es un crack. Sigue frenando. Y nada, pues ya está, se da la salida, sale muy bien, se coloca primero, empieza la lucha, liderando, primero, segundo, primero, segundo, ahí con otro piloto, se escapan las primeras vueltas, todo genial, ya muy buenas perspectivas, y, pues, si sigue así la carrera, pues, mira, genial, pero, bueno, el motor, conforme fue cogiendo más temperatura a lo largo de la manga, el motor se notaba que iba perdiendo como más rendimiento, y el tercero y cuarto llegaron a la cabeza carrera. Ya existió ahí una lucha entre los cuatro. Le pasaban en rectas a David, llegaba a las curvas, David se volvía a poner segundo, primero, así fue toda la carrera. Y justo en la última vuelta, una de las motos que estaban en pista había roto y había vertido aceite. Al verter aceite también, pues, justamente ahí iba, creo que segundo, ¿podría ir segundo? No, tercero. O tercero, iba tercero, pilló la manchita de aceite, se le fue un poquito la moto, perdió esa posición, no llegó a caerse, pero perdió la posición, descolgó, se quedó cuarto, un poquito descolgado, y ya no pudo hacer nada para intentar en la última curva... Para adelantar alguna posición. ...echarlo todo y haber, por lo menos, haber entrado tercero, ¿no? Ya que, o sea, tampoco nos acompañó un poquito la suerte, pero bueno, fue un cuarto puesto muy orgulloso, con ese cuarto, a pesar de... Teniendo en cuenta los problemas. Los problemas, eso, del motor y luego la manchita de aceite, que bueno, que se junta un poco todo, ¿no? Pero muy orgulloso también por ese cuarto puesto. Pues muy bien, ¿ah? Y vamos a Campillos, a la provincia de Málaga, para que, lo he tenido que preguntar yo, o sea, que no sé, no sé qué era que yo sea tan listo. Está cerca de Antequera y allí llega, pues, el premio, por fin. Nos acompaña un poquito la suerte, David. Ser tercero es muy importante. Te gusta, ¿no? Sí, un montón. Cuéntanos, ¿cómo fue esa carrera? Pues la carrera fue, entre comillas, bien, porque salí cuarto y la salida se me dio un poco mal. ¿Qué nos pasa en la salida, David? Que, pues no sé, me salí mal y el quinto salió mejor y entonces me adelantó la recta, ya que él tenía más velocidad de la salida al salir mejor. Y entonces estuve luchando por el cuarto puesto. Y se cayó uno y te dejó. Y cuando tú viste que eras tercero, ¿qué pesaste? No, no, que la mala suerte no me acompañe, que no haya ni aceite, ni caída, ni nada, ¿no? A ver, yo, pero me di cuenta de que he quedado tercero cuando ya dan bandera y yo pasé por la zona donde se habían caído. Y viste a tu compañero, ¿no? Caerse, ¿no? No, no lo vi, pero... Bueno, que viste que se había caído, ¿no? Y sentiste, supongo que mucha alegría, ¿no? ¿Tú te enteraste, Fernando, de que había sido tercero? No, que va, yo no me enteré. Yo, cuando estás en la carrera, no apartas, vamos, intentas, si lo estás visualizando, que teníamos buena visión, la verdad, en este circuito. Estábamos siguiendo todo el trayecto entero y no apartas ni un segundo la mirada en el mío. O sea, yo los otros no sé si se caen, no se caen, o qué están haciendo, o cómo han acabado. O sea, bastante tengo con intentar seguir al mío. Y la verdad que, bueno, yo pensaba que eso, que había acabado cuarto, ¿no? Y, bueno, era una pista súper complicada para todos. No tenía un buen grip. Había que ir muy fino si querías mantenerte en pie. Los neumáticos, la verdad, que tampoco nos acompañó bastante. El trasero, de luego, en la primera carrera acabó también destrozado. No sé ni cómo pudo aguantar, así, la carrera. Y, bueno, luego en la segunda carrera pasó exactamente igual. El neumático al estar más tocado y no dan opción de poner otro neumático más, sino que es un juego neumático por carrera, pues tuvo que salir y gestionar bien el neumático, el desgaste, y, bueno, intentar aguantar y, bueno, y acabar quinto con un neumático gastado. Y, bueno, ¿tendrás que David es tercero? ¿Qué se siente? ¡Guau! Muchísima alegría. Decir, hombre, por fin, por fin, por fin llega una recompensa. Después de tanto sacrificio como estamos haciendo, que es mucho. Pero, ostras, un éxito así es lo que necesitábamos ya, sobre todo por él y, bueno, y por todo el equipo. Necesitamos un empujoncito, ¿no? Moralmente te sientes ya mejor y sabes que es nuestro sitio donde tenemos que estar este año. Bueno, es que es nuestra posición. Ahora mismo este año tiene potencial con esta moto. Yo creo que es su moto ideal, moto 5. Se ha adaptado muy bien para ser el primer año y, bueno, vamos a apostar todo lo que podamos este año por esta categoría y intentar acabar lo mejor posible o lo más adelante posible el campeonato. Va a ser complicado ganarlo porque rivales son muy duros. Pero, bueno, vamos... Para estar ahí en la pomada, ¿no? Vamos a luchar, vamos a luchar hasta el final. Una cosa, que esto no sería posible sin los patrocinadores, ya lo hemos hablado, y mi trabajo, David, tiene que ser observar mucho. Y veo en tu camiseta y en la camiseta de tu padre, Diputación de Valencia y Circuito Ricardo Tormo. Y me pregunto yo, ¿por qué la Diputación de Ciudad Real no está en esa camiseta? Pues sí, esto lo hemos hablado muchas veces. A ver, nosotros corremos con un... Mira que tenemos aquí lo directo con la Diputación. Sí, sí, no, hombre, lo digo, lo digo y sí es verdad. A ver, nosotros, esto de la Diputación de Valencia lo llevamos, pero a nosotros la Diputación de Valencia no nos ha dado absolutamente nada. Simplemente el campeonato que estamos corriendo es Campeonato España y Campeonato Cuna de Campeones. Entonces, Cuna de Campeones está subvencionado y está dando becas, la Diputación de Valencia, al promotor, Cuna de Campeones. Entonces, al darle estas becas, tenemos que llevar la pegatina, tenemos que llevar las camisetas con la publicidad de la Diputación de Valencia. A mí me gustaría que la Diputación de Ciudad Real, ya que somos de Ciudad Real, pues tener que llevar una pegatina, un patrocinio en camisetas, en moto, en pancartas, en todo de la Diputación de Ciudad Real, que es de donde pertenecemos y creo que, bueno, estaba hablando de un campeonato a nivel nacional. ¿El Ayuntamiento de Arramasilla? El Ayuntamiento de Arramasilla, sí. Puedo decir que todos los años está colaborando dentro de sus posibilidades y me siento muy agradecido del Ayuntamiento, como del resto, por supuesto, de patrocinadores, que, bueno, no son muchos, no nos podemos costear todo, claro que no, pero, bueno, granito a granita conseguimos hacer un montoncito de arena y el resto, pues, ya está, lo intentamos poner de nuestro bolsillo, ya está. Cuando subiste el vídeo el otro día, cuando subisteis a Facebook el Podium, yo pensaba que ibas a saltar mucho. Y no salta, David. Pero bueno, que has quedado tercero, tío. Que, vamos, yo quedo tercero en lo que sea y, vamos, me tienen que esperar en mi casa. Vamos, que lo celebro por todo lo alto. Pero, bueno, supongo que la alegría iba por dentro y ya la celebraste con tu padre, pero, joder, en el Podium tenías que haberlo saltado más, ¿no? ¿O no? Sí. La próxima me lo prometes, ¿no? Sí. En la próxima, en el próximo vídeo que va a llegar pronto, de un Podium, que esperemos que sea el cajón más alto, quiero un salto dedicado a más deporte, hombre. ¿Lo prometes? Sí. Eso es. Que, Fernando, ¿a dónde vais? La próxima. Pues la próxima es de aquí a 15 días. Vamos al circuito del Mundial, Montmeló. Oh, qué chulo. Sí, también. Y con muchas ganas. Un viaje largo. Un viaje muy largo. Os ponen circuitos cerquita, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no vayáis a ir al Bacete. Sí, no, no. Al Bacete, si Dios quiere, también vamos a correr una. Si el presupuesto nos lo permite, es para final de año. Esas nos dejan como invitados. No hay puntuables, por supuesto, de nuestro campeonato, pero como invitados, sí, vamos, queremos, queremos. Si económicamente no lo podemos permitir esa carrera, queremos correrla también en Albacete, ya que, como digo yo, es casi nuestra casa. Albacete, al final, es Castellamancha y es un circuito que a David le encanta y queremos ir. Pero, bueno, Montmeló, muy lejos, la verdad que sí. Pero creo que merece la pena. Es un circuito del Mundial. A David le gusta también mucho. ¿Te gusta, David? ¿Sí? ¿El de los que más te gusta o cuál más te gusta? El que más me gusta es Albacete y también está Aragón. Ah, muy bien. Motorland, ¿no? Se llama, ¿no? Sí, pero Aragón no... No está en el campeonato, ¿no? Pero Montmeló, ¿qué tal? ¿Es rápido o lento? Bueno, algunas partes son rápidas y algunas lentas porque... Hay mucha curvita, ¿no? Y, bueno, venga, Fernando, ¿qué te corto? No, nada, pues ya está. Tenemos muchas ganas, muchas ganas de llegar a ese circuito. No lo conocemos, no hemos estado nunca. Vamos a... No sé, lo que saldrá, por supuesto. Ya no podemos ir con esperanza porque, bueno, sabemos que el otro 50% es eso, es también la buena suerte. Pero, bueno, creo más o menos por el circuito que es que David va a hacer un buen papel allí. Seguro, porque me tiene que dedicar un saldito aquí en Facebook que, oye, una cosa, ya que está aquí la tía y la madre aquí al lado de protagonista, ¿le has metido también el virus a tu hijo pequeño también en las motos o qué? Bueno, vamos a ver... Tiene que estar tu mujer contenta. Se la ha metido el solito. Yo, sinceramente, con uno, aunque sea un poquito como... Un poco injusto, pero, sinceramente, con uno es bastante. De momento... Es para diversión. Es para diversión, diversión. Que se lo tome como hobby, por supuesto. O sea, lo que no puede hacer es que su hermano lo vea en moto y él quiere en moto y no dársela. Pues ya está. Él no me cuesta trabajo. Él se viene con nosotros cuando vamos a entrenar. Él también va a entrenar con nosotros. Pero ya meterse en competición es imposible. Es con David y económicamente me está cuestando sacrificios. Pues imagínate como el otro dijera, papá, yo también quiero correr. Pues verás el día que te lo diga. Ya verás. Pues ya verás. Ya verás. ¿Qué le vas a decir? Pues no sé ya de dónde. Le ponéis un remolque a la moto. Así, abunda. Que muchas gracias por estar con nosotros. Que cuando volváis de Momelo, os espero para aquí, para ver el vídeo del salto y para ver el trofeo de la celebración. Ojalá, ojalá. ¿Que este casco me lo regalas? No, no. No. Ah, este es tuyo, ¿no? Vale, mucho. Como mola, ¿eh? No sé, mola, ¿eh? Mola. Sí, sí, sí. Yo tuve uno cuando yo tenía una moto que ya contaré la historia de que me la robaron en Sevilla cuando yo era estudiante, pero bueno, ahora no pide mucho. Que yo tenía un... A mí me gustan estas cositas. Que es cómodo. Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, además también se inflan por dentro. Se infla por dentro, pero bueno. Esto, pero bueno. La tecnología... Ya ha llegado la tecnología hasta los cascos. Que David, que te voy a exigir un salto, macho. Y que a ver si celebras más cosas en el podio, tío. Que parece que... Como si yo ganara la carrera a nuestra compañera Cristina de aquí a la calle. Pues claro, me va a ganar ella, por supuesto. Pero joder, pues hay que celebrarlo más, ¿vale? ¿Lo prometes? Sí. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros por esta acogida y nada. Y si Dios quiere, nos vemos después de Montmeló. Seguro. Cuando podáis venir por aquí... Y se puede hacer como otro trofeo encima de la mesa. Y si no... Eso es, eso es. Por cierto, este es tuyo, David. Que hay que celebrarlo. Que señoras y señoras, que muchas gracias por elegir donde hacer oportunidades en este martes 15 de mayo de 2018. Es que no es solo de fútbol, vive el hombre. ¿Te gusta el fútbol, David? ¿No mucho? Vaya por Dios. Ya una cosa que podía hablar con David, fíjate. Que es que yo soy muy futbolero. Que nos escuchamos mañana. Es que mañana vamos a tener a los jugadores del Fútbol Sala Deportivo Portugiano. Que ya saben que ganaron el pasado sábado a la Antequera y suman el primer punto para esa eliminatoria de ascenso a Primera División y juegan el próximo Vianas. Así que ahí en mitad de la semana los tendremos aquí a los integrantes del Fútbol Sala Deportivo Portugiano. Como siempre digo, a sonreír y a ser muy feliz. ¿No, David? Pues eso es. Con el número 4 siempre, ¿no? Mira, yo nací un día 24, así que nos pega un poquito. Mi camiseta es un 24. El balomano Alarcos concluye la temporada regular en la División de Honor Plata este fin de semana. Juega contra el Gijón sin la necesidad, sin la presión de tener que conseguir la victoria. Ya saben, está clasificado para la fase de ascenso a División de Honor y juega contra el Gijón. Puede ascender posiciones, pero eso no es lo menos importante, lo más importante, en la fase de ascenso que comenzará la próxima semana. Bueno, yo se lo decía en el primer entrenamiento de la semana. Nosotros vamos a Gijón a ganar y no hay otra opción posible en nuestro planteamiento. Está claro que, por un lado, la competición no ha terminado todavía. Podemos, si se da la circunstancia y sin fin no gana, pues intentar subir una plaza, que bienvenido sea. Y luego, yo creo que la mejor manera de plantearnos el futuro cercano que nos viene es no dejando de competir y no bajando nuestras prestaciones. Evidentemente, los plannings de preparación física de esta semana han sido distintos y eso es algo que, evidentemente, hemos tenido en cuenta. Hemos metido un microciclo de carga porque lo que nos interesa en estos momentos es estar bien dentro de tres semanas, pero nuestro objetivo es ganar en Gijón. Pues sí, justo sabía que íbamos a ir un poco por ahí el tema de la rueda de prensa. Pues eso, una semana tranquila en la que estás entrenando más o menos igual porque quieres ganar, pero un poco relajado porque no tienes sobre todo la presión esa de tener que meter, ganar ese partido, un punto. El otro día fue la leche, no porque yo metiera el último gol y tal, pero todo el trabajo que llevábamos y haber conseguido por fin jugar ahí el playoff, nos quitamos, como dije el otro día, más o menos una mochila que teníamos ahí de peso, de muchas cosas detrás, pero bueno, seguimos trabajando igual porque queremos mantener la buena línea y llegar al primer partido del playoff en las mejores condiciones con la moral buena que tenemos. Pues no lo sabemos porque aunque ganemos no sabemos si nos va a permitir subir o no un puesto. Está claro que no sabemos qué va a ocurrir, está claro que no sabemos si Nava ganará Bordiel, si Dólmenes ganará en Aranda, si Sinfín ganará o no ganará en Zarauz, es decir, todavía hay muchísimas variables que hacen que no sepamos qué va a ocurrir. Por eso nuestra única opción y evidentemente nuestro deber como deportistas es ir a ganar en Covadonga y lo que tenga que ser, pues que sea. Claro, sí, hombre, vas conjugando un poco más el juego, la gente se va metiendo más en el equipo, si tengo que aparecer menos minutos, más minutos, aportar, al final se ha visto que la plantilla ha sido equipo también, pues por eso hay gente que a lo mejor está jugando menos, pero que todos los días entrenando trabaja como el que más. Por ejemplo, Javi de la Cruz, me gustaría destacar que últimamente pues a lo mejor había jugado menos, pero tú si vienes a entrenar todos los días ves cómo trabaja y el otro día salió porque Revuelta estaba lesionado y hizo un partidazo que nos mantuvo ahí un poco las opciones. Bueno, yo quisiera hablar del play-off la semana que viene, pero bueno, está claro que sí que la segunda vuelta es, el Alarcos ha sido uno de los equipos que mejor rendimiento ha tenido, está claro que esta segunda vuelta ha sido positiva para nosotros, pero si nos centramos en el equipo que tenemos enfrente el sábado que es Covadonga, Covadonga también es uno de los equipos que mejor segunda vuelta ha hecho, ha ganado ocho partidos en esta segunda vuelta, era un equipo que estaba prácticamente desahuciado al final de la primera vuelta y consiguió salir de esos puestos de descenso y ahora pues todavía tiene alguna esperanza de salvarse, con lo cual nos vamos a enfrentar también a un equipo en un buen estado de forma. Sí, hay opciones, bueno, luego a lo mejor cuando lo mires dentro de algún año dices, pues es mejor haber quedado cuarto que no quinto y tal, y ahora pues están todas las cábalas de cada uno que tendrá su preferencia del primer partido, contra este, pues en teoría parece ser que se va a jugar en Segovia y que nos va a tocar jugar contra Nava, un rival al que lo hemos jugado tres veces y no hemos ganado ninguna. Eso, pues hombre, podemos decir, hombre. La estadística está para romperse, lo típico, pierdes tres partidos y llega este que es el que tienes que ganar. Luego, pues yo sinceramente no te sabría decir qué prefiero, qué no prefiero, llegar al primer partido con todo el partido trabajado y contra el equipo de casa que tiene la presión de jugar en casa el primer partido siempre es muy difícil o intentar jugar el primero, ganarlo y ya después a ver qué pasa, el cansancio que puede perjudicar al segundo partido. No, nosotros vamos a Cobadonga a ganar, a mantener esta buena línea que decís y lo que sea será. El resto que hagan su trabajo, nosotros queremos mantener esta línea positiva para adelante, las buenas sensaciones para llegar a la mejor forma posible. El pasado domingo, el calvoso de lo de Puerto ya no concluyó la temporada en preferente jugando contra Lourdes, ganando 5-1. Pues bien, en ese partido, en los problemas de ese partido, se estrenó esto. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 Eso pasó en los prolegómenos del partido entre el Cabezotelo de Puerto Llano y Urda, que concluyó 5-1. Pues bien, los goles del partido, los vemos ahora. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y más deportes y más televisión estará en el partido de playoff de ascenso a tercera división entre La Solana y Quintana. Así que hay mucho deporte este fin de semana. A ver si llega el calorcito ya de una vez. Que disfrutan del fin de semana, sonrían y sean felices. Hasta el lunes. Adiós.